Dale, dale ¿Qué hacía? ¿Ven a cantar la murga? Dale, sí A ver que voy a filmar la... El afog Sillas 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 Muy bien, Daniel está con la... Y ahí, esa cara la conozco, che. ¿Sí, no? Sí. ¿Qué? ¿Se está mirando? Están comiendo... ¿Qué atriz no? 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 No se canteras. ¿Qué atriz no? Me cortó el vaso, Daniel. ¿El vaso que te hiciste? Daniel hizo un vaso con una boteiza, cortó la boteza e hizo vasos. Bien finolís. Eramos toda la vida aquí. Están tan lejos. Para arriba. Ata acá está al lado. en la vida no hay vida de mi amor no hay vida todos deben estar pronto los burguesos unidos al barco y su tontón a las de este mundo un tablado más real ahora de este mundo un tablado a las de este mundo un tablado a las de este mundo un tablado La gente que estaba al lado de nosotros se arrimo, este flaquito y el amigo Y el tío Aldo, macho que ve, macho que agarra, miralo Esto fue en el 2000, juntas y dices ¡Gracias por ver el video!